muy buenas a todos de nuevo big point nos da mala información no nos ha mentido esta vez como habéis visto en la red y 217 decía que lo de para fundir las mascotas se compraba o bien con esto de aquí vale vamos aquí buscamos el plano a ver a ver y el plano está el plano bueno ya que no lo daba contra que no hay hombre no está no mira con tres goles acordaros que ponía que lo daba con 600 y pico drag así vamos aquí por aquí plano de gemas tal 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 aquí está plano de crescentita modificada 23 goles vaya entonces tenemos que ir aquí y tiene que estar la de los otra que no vamos otra vez por aquí no está por aquí tampoco por aquí tampoco y por aquí tampoco habrá desaparecido o tal vez que se han equivocado y se compra aquí por oro vaya hombre y quien se ha gastado 23 goles ay que mala suerte para la información de big point se han vuelto a equivocar pero bueno no pasa nada porque la gente se lo perdona todo y yo me acabo de comprar dos un tonto polla era para venderlo ay 24 he perdido ahí 100 y pico pues nada ya veis donde se compra el plano de mierda este vale de las mascotas voy a poner 20 ya no he comprado dos sin querer así que venga nos vemos un saludo